O una kusarigama No se que es, es tetoscopio o kusarigama Pero esos son balas de escopeta Repelito de video es viejo pero aun funciona Vale, pues ponlo Nada Balas de escopeta Ah, voy a guardar otra vez Para no tener que pillarlos cada vez que me maten Y reinicie Vamos a sobrescribir La habitación 302, ahí está Ah Vale ¿Y la música? ¿Y la música? ¿Y la música? ¿Y la música? ¿Por qué no hay música? La bandería Unas labradas Necesito Ok Ah, ¿dónde, dónde está? ¿Dónde está? Son dos ¿Dónde está? Son dos Y también agarran y me cortan el brazo Son dos Y se agarran Y son rápidas de cojones Tengo que girar Y disparar Hijo de puta No Las de verde agarran Y las otras rajan Algo Harry Mason Harry Mason Hijo de puta He matado a la del fondo Y no he matado a la que está a la izquierda El sistema de combate En este juego Es un poco Tu puta madre Literal Pero bueno Acabo de guardar Así que me suda los cojones Debería usar la escopeta aquí Pero tengo tantas balas de pistola Que me niego A usar algo Que no sea la La pistola Pille las de escopeta Sí Sabía que iba a tener O sea Si he muerto en el colegio 20.000 veces Tenía que morir aquí 20.000 veces también Investigué esta puerta Esta vez la vamos a dejar para el final Porque Tengo más puertas por investigar Ahí ya sabemos que hay muerte Nos habían hablado antes de una jaula No recuerdo en qué En qué Diálogo Nos habían dicho algo de una jaula La jaula está vacía O sea que en el otro mundo paralelo Habrá un pájaro O otro muerto Voy a echarle agua roja Al pájaro Por si acaso cuela Al pájaro que no hay La jaula está vacía Ok Pues una jaula vacía Yo viene juraria De esa puerta Así que todas las demás Son puertas para investigar Los baños Cosa azul Una placa De una tortuga No he visto nada Con lo que interactuar con eso Porque no creo que haya que meterla La jaula de pájaros Una placa de tortuga Hemos visto Vale Sé dónde va la placa de tortuga Porque hemos visto Un agujero rectangular Que estaba atornillado Supongo que necesitaré Un destornillador O una palanca Que tenga una puta palanca Pero bueno Una tubería Necesitaré Desatornillar eso Y luego meter La placa tortuga Porque el hueco Era exactamente el mismo O sea que sí que sé dónde va Pero bueno Placa tortuga Placa azul cuadrada Con la imagen De la falsa tortuga De la falsa tortuga Información Extraña Ah What the fuck Quiero ir A guardar Antes de mirar Las dos puertas que me faltan Voy a ir a guardar Creo que era Esta sala La de guardar Sí Vale Ahora tenemos la placa tortuga Hay que sobreescribir Bueno hay que Guardar el otro diferente Me faltan dos puertas Para investigar Por la derecha Junto con la que sé Que tiene dos enfermeras Era Esta por la que vine Era Creo Sí porque Sí pero esta vine Me falta investigar Las escaleras hacia abajo Pero por esta vine Esta es la placa tortuga Que son los baños Y tenemos dos puertas más Antes de bajar las escaleras O continuar por donde Las enfermeras Que es lo que voy a hacer Una cerrada Y otra Hay un montón de caminos Que me estoy dejando ¿Vienes o qué? En cuanto me gire Va a salir Hijo de puta Me estoy dejando El cojón Espera ¿Esto es la lavandería? What? Pero es otra lavandería ¿No? Se me están olvidando De los caminos Que tengo pendientes ¿Es otra lavandería O es la misma? ¿Será que se abría Por el otro lado? No creo que es la misma Es la misma Es que sin un mapa Es que sin un mapa Sin el mapa Está hijo de vida Oh, de hecho Creo que Ya sé dónde estoy ¡Hostias! Qué sonido de mierda Hijo de puta He visto un botiquín Y una fabada No, espera Es un cinturón Tu puta madre Y balas No quiero más balas Gente ¿Por qué me dais balas? No quiero más balas En ese espacio-tiempo El generador debe fun... Ah, espera Yo la lavandería La vi en el otro espacio-tiempo O en este No me acuerdo ya Claro, pero estoy en el tercer piso En el tercer piso Yo fui con el otro O sea, que todo eso Ya lo vi Pero en el otro espacio-tiempo Botiquín Me estoy dejando Un cojón y medio de caminos Gente Me estoy dejando Un cojón y medio de caminos Y sin mapa No tengo ni puta Y demás balas Que no... Ah, no, espera Una bolsa de sangre Vale Bolsa de sangre de 200 mililitros Encontrada en el almacén del hospital Usar Me gustaría volver a guardar Con la bolsa de sangre Porque luego no me voy a acordar De dónde estaba Y no me dejan continuar por aquí Así que voy a volver a guardar Con la bolsa de sangre Dos enfermeras Ahí Y estas me han visto Más sonido que hacen Vale, el punto de guardado está Aquí Tenemos más avance Pero sin mapa Me va a costar un cojón y medio Tenemos más avance De una bolsa de sangre Vamos al segundo piso No, primero Antes de ir al segundo piso Vamos a... Espera No estoy Vamos a esta puerta Que me faltaba por investigar Del tercero No, what? Espera Ah, no, espera Esto es lo de... Nada Da igual Vamos al... Al piso de abajo Vamos al piso de abajo Creo que va a ser lo mejor A ver si puedo pillar en... En la planta 1 El mapa y las curaciones Que supongo que hay en la enfermería O en la cosa que hay con una cruz roja Que no sé si es enfermería o qué No tengo los mapas Este luego Vale Segunda planta Algo se acerca Puede que esté lejos Pero algo suena como que se acerca Tengo 165 balas todavía Algo suena La radio no suena Pero algo viene O algo Sí, algo viene Ahora la radio sí que suena Creo que lo empiezo a ver de fondo Es una enfermera, creo Sí Es una enfermera No me ha visto a mí Ah, porque esto es lo que conecta Con la otra zona ¿What? Entonces son dos La otra vez eran dos No, no, no No es lo que conecta O sí, no sé De hecho creo que sí Voy a esperar a que se levante Paso de darle la patada Me sobró la pala O bueno Creía que había una intensación Por la derecha Y que me iba a salir otra Pero bueno Una pizarra pequeña Vale, tenemos el hueco La pizarra La bolsa de sangre Espera ¿Puedo pintar o algo Con mi sangre O con la botella Porque la gente Está escribiendo con sangre O sea Yo pruebo Pues de caso Vale, todo limpio Podemos investigar Suena a agua Y la cámara No me deja apuntar Hacia adelante What the fuck Is this No me deja apuntar La cámara Hacia adelante ¿What? Tentáculos Que están Con un charco de sangre O sea Que si yo Por ejemplo Utilizo la bolsa De sangre Y los giro Podría interactuar Con eso Porque no creo Que vaya a haber Que matarlos No Tiene pinta Lo de la Bolsa de sangre Como para Distraer A los tentáculos ¿Soy muy listo O no? Placa de un sombrero Me la llevo así Antes de que Se Se Chucle la sangre O sea Era Giga obvio Tentáculos Hacia sangre Le pego un disparo No recibe daño Pero era obvio Que no iba a recibir daño Igualmente Y yo tengo una bolsa De sangre No hay que tener Ni dos de IQ Para hacer eso Vale Entonces ahora Me gustaría guardar Voy a subir a Placa sombrero Placa verde Cuadrada Con la imagen Del sombrero loco Y falsa tortuga Aquí Voy a subir A la planta Tres A guardar Bueno Antes voy a investigar Todas las puertas Por si las son Para descartar Porque van a estar Cerradas Por hablar Me interesa ver Tu mapa No Nubes surcando Una colina Cielo De un día Soleado Amargas mandarinas Trébol De cuatro hojas Violetas En el jardín Girasoles A lo largo De un camino La inevitable Hora de dormir El líquido Que sale Al cortarse La muñeca Sangre No me dice nada Nubes surcando Una colina Cielo De un día Soleado Amargas mandarinas Triple de cuatro hojas Violetas En el jardín Girasoles A lo largo De un camino La inevitable Hora de dormir El líquido Que sale La cortarse La muñeca Pues yo que sé Me gustaría Apuntarlo Por si luego Es relevante Hay algo En el desagüe Ah es el final De la tubería Puerta Tochunga Está cerrada Ah vale Ah Recordáis que yo había visto Un cuadrado Que había que Desatornillar Yo pensaba Que era para meter El cuadrado De la tortuga Ahora que tengo Otro cuadrado No me ha venido A la mente Pero ahora que veo Cuatro cuadrados Ya sé donde está Uno de los que me faltan Y me faltan dos Así que Eran para esto No para Desatornillar Ese y meterlo Ahí Sombrero ¿Dónde debería Poner la placa? Pues yo que sé Tío Ah El sombrero Era verde Y aquí es verde ¿No? Pues o la de arriba O la de abajo Vamos a poner aquí Por ejemplo Ah ¿Qué placa Debería quitar? Ninguna Yo que sé Voy a dejarlas puestas Y iré a por más Placa de la tortuga Y vamos a ponerla Pues yo que sé Donde sea No hay ningún color Que se parezca al azul Este Va a ser el típico Juego de mezcla De colores Para saber Donde poner los cuadrados O sea que Voy a tener que Saberme la ¿Cómo se llama? La cromía Cromatura O como se llame eso De los colores Para ver Color Con qué color Se combinan Y hacer el color Que está en el centro Es el puzzle A falta de pillar Más cuadrados No lo sé Pero creo que Va a ser eso El puzzle Y si es eso Es muy fácil Yo no entiendo De colores Así que tendré Que buscar en Google O algo así Las mezclas de colores A qué color Resultante dan Pero creo que Verde y azul Es igual a Moradito Así que Verde y azul Serían abajo Y azul y rojo Creo que daban lugar a No Azul y rojo Creo que daban lugar a verde O sea que La verde Debería ponerla arriba Pero bueno Sin el resto de placas Es inútil De hecho El moradito Es el rosita Es Rojo con verde Ah bueno Lo he dicho bien Entonces Vale No sé No sé Ni si el puzzle Es así Yo estoy Queriendo Darse el ver Antes de Tener los cuadrados Verde y azul Igual amarillo Verde y azul Igual amarillo No entiendo De colores No entiendo De colores O sea que Verde y azul Igual amarillo Ni puta idea Ni puta idea Yo solo sé Que el negro No el negro El negro es la suma De todos los colores O era el blanco No oculto No tengo ni puta idea Esto se supone Que es una pista De hecho La propia pista Te dirá Cómo se mezclan Los colores Voy a resolver El puzzle Antes ni siquiera De saber Cómo es el puzzle Nubes surcando Una colina Nubes Podemos suponer Que es blanco O azul Y la colina Que puede ser Marrón O gris Cielo de un día Soleado Azul Azul ¿No? Amargas mandarinas Naranja Pero están amargas O sea Que estarán podridas Naranja Trébol de cuatro hojas Verde Violetas en el jardín ¿Cómo son las violetas? Violeta Girasoles a lo largo De un camino Los girasoles Son amarillitos Supongo O sea En el centro Son como marrones Porque tienen las pipas Y demás Y las hojas son amarillas La inevitable Hora de dormir Pues negro Porque no Lo ves O algo así El líquido Que se le cortase La muñeca Es rojo Es un Es un minijuego O sea Es un puzzle De colores En cuanto he visto Que También puede Que sea Con lo de la Falsa tortuga El sombrerero O algo así Pero creo que eso es secundario En cuanto he visto Que hay colores Como de referencia En el centro De la cruz Y que hay colores Diferentes En los cuadrados Tienes que hacer Mezclas de colores Para que salga Y aquí te ponen Una pista Por si no entiendes De colores Porque Está bien hecho De hecho eso Porque no tienes Por qué tener Culturilla general Y si no tienes Culturilla general Y no sabes Las mezclas de colores No podías pasarte El juego nunca A no ser que fuera Por suertes Pero aquí te ponen Una especie de No te sabes Las mezclas de colores Bien Te vamos a poner Una pista aquí Medio críptica Todo misteriosa Y lo resuelves por eso Pero vamos Esto es un puzzle De colores 100% Ahora bien Me faltan dos cuadrados Yo sé Donde está uno Pero no puedo Acceder a él Porque me falta Bueno sé Donde está Lo he visto A ver ahora Para volver a eso Sin el mapa He visto Donde está uno Necesitaría un destornillador O algo Algo para Desatascar Lo que está Desatornillado Y demás O sea Lo que está Atornillado Desatornillarlo Y otra Que no sé Donde está Pero esto es Un puzzle De mezclas De colores Ahora bien No recuerdo Yo venía de la derecha Y estaba probando puertas Antes de guardar Eso es lo que creo Que estaba haciendo Y creo que estaba en rojo No Ok Tengo balas de sobra O sea Es que me da igual Voy a gastar balas Todo el rato Me sobra un montón La munición Y me siguen dando Tenía una botella Con un líquido rojo Que pillé Hace mil años Y no le he dado uso Yo creo que Era para el otro Un mechero Para el otro espacio-tiempo Ese es un mechero De los de gasolina Un encendedor O sea Un mechero de gasolina Estaba claro Ok ¿Para qué quiero yo Un mechero? Para encender Un cóctel molotov Con el líquido Rojo Extraño Un encendedor De gasolina Encontrado En la habitación 201 No puedo usarlo aquí Esa es la escalera La principal Una placa Antes de leer la placa Todo cerrado El negro es la ausencia De color O sea que el blanco Es la mezcla De todos los colores El blanco Ok Ok O sea Como de todo En la vida Yo cultivo Y en general Tengo bastante De sobre todo Lo que existe En el mundo mundial Pero No sé Mucho O sea Si me sacas un tema Probablemente yo sepa Un poquito Un 1% De todo lo que existe En el mundo A grandes rasgos Pero no tengo Ni puta idea No soy maestro O sea aprendí De todo maestro De nada No sé quién decía eso Vamos Que me suena de algo Lo de las mezclas De curiosidad No es muy fuerte Igualmente The Grim Reaper's List The Grim Reapers Grim Reaper Sinigami en japonés Grim Reaper La parca La muerte El segador Eso es la traducción De Grim Reaper El segador La muerte La parca Sinigami ¿Qué es esto? Un listado de enfermeras Lydia Fai Fildy Trevor F. White Lo voy a apuntar por si acaso Esto sí que lo voy a apuntar Treinta y cinco Lydia Fiendy O Fandley Sesenta Trevor F. White Trevor es nombre de hombre Así que no será Un listado de enfermeras Screenshot Ah sí Pero tendría que editarla Y demás Y me da por culo Dieciocho Albert Tendría que guardarla Y luego estar abriéndola Y demás Prefiero dejarlo en el chat Que lo tengo en base a mano Cuarenta y cinco Roberta De Morgan Treinta y ocho Eduard Zembrex Ok Si fuera todo Nombres de mujer Diría que es un listado De las enfermeras Que hay por el este No sé para qué Pero bueno Yo iba a guardar Yo iba a guardar Vale Entonces vamos a subir Era en la planta Número tres O en la cuatro Donde tenía el punto De guardada No recuerdo ya Creo que era en la cuatro Y creo que era En esta puerta De la tres O de la cuatro Era en la tres Vale Guardamos el avance Hemos descubierto Donde está el puzzle Digamos Gordo Que es el de los cuadrados Me faltan Dos cuadrados Y hemos visto Más cosas Con una especie De pistas Ahora toca Bajar a la primera Planta Donde debería estar El puto mapa Quiero el puto mapa Planta dos Planta uno Aquí Cuidado Carga mucho el rato Eso es que hay algo Tengo uno por detrás No Vale No solo hay enfermeras También hay Husbandos Porque esto era un tío O sea que Ahora sí que tiene sentido Que esa lista Sea la lista De enemigos Pero los he matado Juraría que he matado Como unas tres o cuatro Enfermeras Y Cuatro Espera Hay algo azul ahí Ah es su puta zapato Faltará Si este es el Edward O el que sea Faltará otro más Cerrado Pero pues acaso Apunto los nombres Porque si nos lo dicen Será por algo O para indicarnos Que hay Ese número de enemigos Que no creo O porque haya Que hacer algo Con los nombres Más adelante Esta va a estar cerrada Fijo Porque es la puerta De salida Hostia puta Los husbandos Durán de la hostia Hay otro enemigo Hay otro enemigo Ahí al fondo Vosotros no sé si lo veis Pero yo estoy Estoy viendo la silueta Espero que no Respauden Porque si no Estoy gastando las palas Para nada No tengo el mapa No tengo el mapa De este lugar Hola Voy a checar Los agujeros Pues ya pasa Hostia Tu puta madre No No está vivo ¿Qué dices? O sea que tengo que esquivarlos Porque no se mueren del todo Son 10 balas Cada uno Son 10 balas Cada uno O sea Esta es una habitación Susto estándar Habitación Susto estándar De gratis Porque no ha cambiado nada Que hijos de puta Este pavo revive Cada vez O sea que no Tiene sentido Gastar balas en él Y he gastado Como 30 Aquí hay enemigo También Oh Fuck Había algo ahí No se puede pillar Vale Fuera Yo que sé No puedo investigarlo todo No puedo investigarlo todo De esa forma Eso reviven Que hijos de puta Vale No tengo ni el bloque Que me falta Ni Ni el destornillador O lo que sea Sería un bloque La cosa que Espera No puedo salir No puedo salir What Tengo que ser Planta número 3 Y guardo Las enfermeras Han permanecido Muertas Mientras que Los jupandos Siguen vivos De momento El hospital Estaba siendo Demasiado fácil Ahora Con enemigos Que respawnean A pesar de toda Mi munición Está bastante mejor Esto está cerrado Y ahora Si vuelvo al ascensor Me devuelve El espacio-tiempo Normal O algo así Porque estaría La No Más o menos Planta número 2 Me gustaría guardar Tío Me gustaría guardar Que flipas Porque he gastado Ya 20 balas Y no estoy para gastar 20 balas Si no se muere el enemigo Obviamente lo he hecho Para que no volviera A respawnear Pero si respawnear Su puta madre Debería haber Cuarta planta O sea Que esto es El mundo paralelo Del mundo paralelo El caso es que Me estoy dejando Un montón de mierda Por investigar Espera Toda la Todas son así Me llaman por teléfono Un montón Posible fraude Así que A colgar Bueno no No voy a colgar Porque te Te llaman Voy a dejar que Que vibre Y ya está Planta 1 Aquí es de donde Vienen Están los Fusbandos Voy a probar Con la planta Baja Es que sin el mapa Tío Hostias Vale Enfermeras Esto es diferente Joder 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 Oh fuck Una falvada A que precio La falvada Me la voy a tener Que tirar Pues Una curación A cambio de De mucho más daño Que voy a recibir Una curación A cambio de dos Acabas de dejar Un premio De un trillón de dólares Cismagüeses Que te deja Tú tío El jeque Espera que eso No sea Toda la pista Ahí Todo guapa A que precio A este A este precio De Herencia Zimbabuesa Tachunga El cuerpo Se me ha cambiado No tengo ganas De examinarlo No yo tampoco No quiero gastar Escopeta Tío Aunque tengo Treinta tiros De escopeta De hecho Me voy a tener Que tirar Otra falvada Si esta habitación Es solo Para pillar Una falvada Ha sido La falvada Más contraproducente De la historia Porque he gastado Dos A cambio He comido Hostias Como un cabrón Y aquí no hay Nada Tío Hay tantas puertas Que no he investigado Que ya no tengo Ni puta idea De lo que estoy haciendo Y no tener mapa No está ayudando Me faltan Dos cuadrados ¿Dónde estaba Lo de los cuadrados? El pool de los cuadrados No tengo ni puta idea De hecho Se ve muy Silent Hill Mi camp No tengo ni puta idea No sé cómo Volver para guardar No tengo ni puta idea De nada Esto parece importante No sé dónde estoy ¿Verdad? Yo que sé Yo que sé, yo que sé Ah, tu puta madre Tu puta madre Sí Tu puta madre Ah, estoy hecho un puto lío de cojones, eh Estoy hecho un puto lío de cojones Y no me apetece En este hospital no me apetece seguir jugando No me apetece seguir jugando Porque si pudiera Matarlos y que no volvieran a salir Estaría guapo, es que vuelven a salir No puedo investigar Son dos cosas, si tuviera mapa Y no pudiera matarlos O sea, si tuviera mapa y respawnearan Estaría bien Pero no tener mapa y que respawnen Es que no sé a dónde ir No teniendo mapa y respawneando a los enemigos No sé a dónde ir El generador está en marcha Eh, 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 eh Un martillo Ahora podría destrozar la La placa del coso O es un arma Martillo de emergencia puede hacer mucho daño Pero es difícil de usar Pero si es que tengo Me sobra balas de pistola, o sea Vale, yo que sé Es mejor que nada, supongo No matar, no matar, no matar No muerte Vale, pues nada Estaba pulsando el El start para curarme No tengo ni puta idea De lo que he hecho O lo que he dejado de hacer Sé que he cogido el martillo Es que no me apetece jugar más en el ángel Y eso que me queda todavía como 30 o 40 minutos de stream No me apetece jugar más en el ángel Porque es que sin mapa Sin mapa y con los enemigos respawneando No me apetece nada ¿Qué pasa, José? Sin mapa y con los enemigos respawneando No me apetece nada Llegas muy tarde Llegas bastante Llevo 3 horas ya Ah, y solo he hecho salir de heal hoy O sea que llegas muy tarde Estoy en el hospital Ah, vale Tengo 5 lociones Tengo El mechero se me ha Se me ha quedado pillado Ah, supongo Como no tengo Los dos bloques aquí Supongo que se habrán quedado puestos Ah, lo que he perdido Es el martillo Es que, tío No tengo mapa Y los enemigos respawnean Estoy loquísimo Estoy loquísimo De hecho, iba a chapar ya Y iba a pasar a hacer algún Speedrun rápido Porque no puedo Pero quizá el de Star Fox Sí o alguna mierda Porque esta zona es súper complicada Sin tener mapa y con los enemigos No sé qué me falta por investigar Qué he investigado O qué tengo que hacer Ah, podría aprenderme Las zonas de memoria Y en plan sin mapa y tal Pero es una movida Y como tengo que estar esquivando enemigos Porque respawnean Ah, la investigación se me va a complicar un montón Voy a tener que reinvestigar Habitaciones y demás Porque voy a voleo prácticamente Así que es una movida Hay un boss pendiente de cierto jueguillo Lo mal es que no me lo voy a pasar Pero sí, es muy buena idea Ratava En difícil es muy matado de primeras Vick Ah, ya veo Ya veo Ahora estaba gastando O sea, estaba matando Todos los enemigos Porque como he ahorrado 300 balas de pistola 200 y pico tenía Pues digo Vamos a gastar, ¿no? Pero es que los enemigos respawnean ¿Para qué las gasto entonces? Si es que no tiene sentido Y tengo 34 de escopeta De hecho Yo creo que voy a ir full de escopeta Pero vamos Que la idea de ratava ha sido buena Así que voy a guardar por aquí Si se quede guardada la muerte O lo que sea No tengo ni puta idea Y El José viene muy tarde hoy Me cago en eso De hecho Al principio del stream Me he dicho Me gustaría esperar al José Pero no sé si va a venir o no O si sabe si está el stream Así que vamos a jugar Y tres horas después Apercié el señor Así que No sé si va a venir o no